Buenos días amigos de Camaralia. Hoy os queremos presentar una novedad, que son unos flashes americanos que vamos a empezar a trabajar aquí en Camaralia, de la marca Huesco. Aquí por ejemplo tenemos un flash portátil de 400W, que veréis tiene una batería muy compacta. Con esta batería podéis llegar a tener hasta 500 disparos en manual, en plena potencia. Además, todos los que tengáis cámaras de 20 fotogramas por segundo, el flash responde perfectamente. Inclusive tiene un tiempo de reciclaje de menos de un segundo. Una de las características principales que trae es el transmisor, que lo veréis aquí, es muy compacto, es multiuso. ¿Qué quiere decir multiuso? Todos los que tengáis diferentes marcas de Canon, Nikon, Olympus, simplemente en el transmisor os vais al modo y aquí ponéis la marca que tengáis, Nikon, Canon y lo actualizáis. Que no tenéis que comprar otro transmisor. Este equipo lo podéis comprar en pack, como viene aquí, que viene con la bolsa, con la batería. El transmisor se vende aparte y también hay kits compuestos por diferentes equipos y de diferentes potencias. Así que en nuestra web o bien si os pasáis aquí por tienda, podéis probar y ver esta maravilla. Os esperamos en próximas noticias. Muchas gracias, amigos.